Y así te canta la única gualuqueña que canta música en casina, la ronquita de Guataybampa Quizás, quizás algún día, unirnos vuelta a mi destino Quizás, quizás algún día, unirnos vuelta a mi destino Dejarte dejo, no para siempre, tener cuidado hasta mi vuelta Dejarte dejo, no para siempre, tener cuidado hasta mi vuelta Y con mucho cariño, para la señora María Micaela Calle Milagro Sotelo, Ricardo Sotelo y Julián Sotelo ¡Pásame esa cervecita, hombre! ¡Hombre! Así es mi vida, Juanacino, andan llorando por tu cariño Así es mi vida, Juanacino, andan llorando por tu cariño Bastan las horas y los momentos, tu lejanía me está matando Pasan las horas y los momentos, tu lejanía me está matando Casi, casi, casi ya llegan, cuircuyama Manacuyacucholupaguayima Casi, casi ya llegan cuircuyama Manacuyacucholupaguayima Música Música